Buenas noches Bueno, esta es una rocada subterránea No esperábamos tener los mejores equipos del mundo, ¿no es cierto? Acá hay lo que se trata de corazón y de la honestidad Este es la banda del proceso Hacemos canciones de amor, de desamor De mujeres que se ahogan en el bar Hacemos canciones de necropique Hacemos canciones duras Y también hacemos canciones de esperanza Y vamos a empezar con una canción que se llama Explotados ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!